¡Suscríbete al canal! ¿Qué es de las zonas de cuarentena? Son un sitio donde tienes que meter y despejar todo de infectados que hay ahí de todo Tenemos en concreto 1, 2, 3, 4, 5, 6 zonas No sé si grabar todas, grabar un par de ellas, grabar solamente un par de capítulos Para que veáis cómo van Y luego tenemos lo de la prisión de Harran Que bueno, esto la verdad es que yo no lo había jugado anteriormente Imagino que cuando se me actualizó el juego a la versión en Anzet Se incluyó como contenido Y bueno, por lo visto nos vamos a una prisión de alta seguridad de Harran Y bueno, pues a conseguir suministros Imagino que será, pues como es una misión repetible Como el resto de la zona de cuarentena Pues será algo así, algo de ese rollo Ahora revisando el mapa Me he acordado que aquí este tipo, el de la puerta El soldado este que tiene la metralladora Nos ha vuelto a recordar Y es que amigos, nos queda lo de la casa que sale El humo rojo, esa misión, ¿os acordáis? Que no la hicimos en... No la hicimos en el Modestodia, en el recorrido Ni la hice yo fuera de cámara Y quedaba por hacer Así que si queréis en el capítulo de hoy Lo que vamos a hacer es Vamos aquí al túnel este El túnel de la montaña resplandeciente Despejamos esta zona Y de ahí nos vamos a investigar el humo rojo ese de la casa Porque por lo visto se nos ha quedado colgada Una misión de secundaria Que no sé muy bien de qué irá Y ahora revisando un poquito el mapa Me he fijado que por ejemplo Esta zona de aquí no he accedido yo Ni la he explorado Parece que es una concentración de casas que hay No sé si hasta ahí llega el mapa Luego revisando por aquí abajo Me he dado cuenta que aquí hay un grupo de casas también Ahí lo veis Que tampoco he explorado Y aquí hay una carretera que no sabemos muy bien dónde nos lleva Esto es la central eléctrica Que estamos cerca de ella Bueno, nos quedan cosillas por hacer No sé cuántos capítulos extra Los llamaré extras Haré Pero... Bueno, por cierto Antes de nada Antes de nada A ver Vamos a ver No, esto aquí El rifle Todas las armas recargaditas Vale Vale Para una zona de cuarentena Llevar la pistola lo veo un poco tonto Más teniendo la escopeta Así que me voy a poner El sable Este está modificado Hay uno que he modificado yo Que he comprado Este, el de 8,90 Vamos a gastar primero el de 8,90 Y vamos a ir con él Para no llamar mucho la atención Vale ¿Dónde está exactamente el túnel de la montaña resplandeciente? Vale Suele que girar un poco más adelante A ver Bueno, pues como veis Hemos completado el modo historia Pero sigue habiendo zombies por las calles Subamos por aquí Ahora con el goncho es todo mucho mejor Bueno, que leche Si puedo saltar por ahí mejor A ver Que jugadazo de ahí Como lo he disfrutado Volviendo a jugar Solo para que digan que hay juegos que no son rejugables Me hace mucha gracia a mí cuando Oigo algún entendido de estos Que hay en Youtube Que van de Bueno, sabelo todo Que dicen que hay juegos que no son rejugables Que vamos, que pocos juegos son rejugables Todo ahí el aire lo he disfrutado muchísimo A ver Ese es Ese túnel de allí es Si no recuerdo mal Saltemos aquí Venga No, no Si me meto ahí me lo voy a pasar Por aquí Sí, es el túnel donde van Los trenes Vale Esto es el túnel de la montaña resplandeciente A ver ¿Qué tenemos por aquí? Cofre vacío Vale Mantener túnel de la montaña resplandeciente Dificultad y difícil Bueno A estas alturas como vamos No creo que nos suponga Mucho reto El transporte de auxilio Quedó atascado en este túnel Tras el descarrilamiento de un tren Con residuos químicos Que cubrió un extremo Con una nube tóxica Los militares establecieron Una zona de cuarentena Y bloquearon las entradas y salidas Como el resto de túneles Está plagado de enemigos Pero contiene cosas interesantes Ten cuidado Porque puede que algunos supervivientes Hayan tratado de recuperarlas ¿Quién sabe qué les habrá ocurrido? Pues eso Vamos a explicar Bueno Vamos a explicar No, vamos a Vale Recupera todos los paquetes De ayuda y suministros Muy bien Cero de cinco Bueno Imagino que habrá coléricos A punta pala, ¿no? Ya estoy viendo por allí Víricos De hecho ya vienen los primeros Esto es Un modo Podríamos llamarlo Un modo horda Donde no van a dejar De salir los enemigos Ya os lo digo chicos Lo bueno es que Hay un Explosivo Se ha ido a la mierda Los explosivos Están volando todos Por los aires Vale, ¿ya está? Vale De momento la zona Está poco tomada A ver ¿Se puede entrar en el tren? Se puede Caramba Un calaver A ver Café Mira Un paquete Vale No lo marca el naranja Las zonas donde están los paquetes No las marca Venga A ver Mejor que vayamos por arriba Eso es Lo bueno es que puedo usar el gancho Mira y al haber explosivos Vale Perfecto Venga Seguí subiendo Venga Seguir Seguir Esto me vendría bien Juntarlos Mira Por ahí viene otro explosivo El explosivo Me va a hacer el trabajo Sucio Toma Vale El explosivo ha explotado Y no se ha acercado lo suficiente Quería que se acercara Aquí arriba Les obligo a subir Eso es una especie de ¿Veis? Como un baúl de color azul Ahora le echamos con esto Voy a ganar un montón de puntos A ver Salto dos veces Por encima ¿Se ha caído? Sí Pero no se ha caído Vale Es que no tengo petardos Es un error El haber venido sin petardos Es un error A ver chavales Vale Aquí yo creo que la escopeta No va a venir mejor Escopeta hace una cabeza menos Si es así Mira La ganzúa ¿Y esto para qué vale? Vamos a abrirlo A ver Ah mira Se los ocultan solos Estos son los que pasen por la vía del tren A ver ¿Qué es esto? Abrir cerraduras difícil Bueno Vamos a ponernos esta Vamos a ver Que tengo interés En saber ¿Qué objetos puede haber aquí? Sí Estoy viendo en el mapa Un vírico Que está dando vueltas por ahí Vale Ya le pillé al punto Creo que es ahí Ahí va A ver Ahí va Por un pelín macho Joder Qué punto Más concreto Ahí está A ver A ver Qué hay en este baúl Espador medieval No está mal Y la bolsa Pues tampoco había Nada del otro mundo Bueno Lo que sí Ahí son paquetitos De estos Que por supuesto Voy a coger Ahí los voy a dejar Venga Venga Estos condenados Soltan por encima Bueno Por lo menos Lo que es con los zombies Me lo sé No Ah Digo Coño No les afecta Sí Sí Les afecta Vale Mira Un explosivo Prefiero llevar Molotov Sí Vale No hay nada Por ahí No Vale No hay nada Plota Plota Explota A ver Fue Fuera Eh Eh 28 metros Hay un paquete Digo Esto coge Vale Pero lo que veo Que solamente hay Electricidad En la vía principal Aquí Aquí está el segundo paquete Dos de cinco, chavales Joder Que salir te lo encuentras, ¿eh? Venga, dos de cinco Explosivo Usemos el gancho Genial Aquí no sé, ¿eh? Aquí hay otro paquete, vale, estupendo Muy bien A ver, hay un virgo ahí arriba Joder, macho, justo, ¿eh? Me ganan la espalda siempre los cabrones, ¿eh? Vamos a utilizar el rifle Para pegarle un disparito a eso ¿Qué viene hecho poniendo electricidad? Vale, aquí al colega En la cabeza Y esos virgo de ahí Fuera Vale, están atrás los paquetes que me faltan Pero quiero abrir A ver Vale, ha caído Venga, vamos a abrir ahora Difícil Ahí está A la primera Esto, lógicamente, nos va a aportar un montón de puntos de supervivencia Es que no sé si paso esta niebla de color verde Mira, me está quitando vida Vámonos para atrás Que eso quita un montón Por ahí no puedo pasar El túnel termina aquí Ya solamente coge los paquetes que me faltan Y acabar con el sustentador Casi yo creo que aquí mejor que armar de fuego es mejor ir con cuerpo a cuerpo A ver Por aquí Madre mía los que hay ahí Espérate Vamos a poner una ronada tóxica ahí A ver qué pasa Ah bueno, que esta no explota Esta solamente hace eso Vale Pues ahora es cuando le voy a tirar Un molotov ¿Están tostando? ¿Se están tostando? No se están tostando Sí Vamos a coger el paquete que nos queda Que está Un poco más adelante Y ahí hay un explosivo Vale En aquel vagón hay otro paquete Vamos a dejar que se acerque el zombie Eso es Es que se le trocute No hay ninguno, ¿no? Es que la granada tóxica, bueno, no Prefiero llevar molotov Vale Vamos a ir No, con la escopeta voy a ir mejor Bueno, la escopeta la necesitará mejor allí Vamos con el machete Eso es Vale Esto Estoy justo Esto se abre, ¿no? Tenemos Por aquí tiene que haber un paquete más de suministro Este Vale, solo me falta uno Por recuperar Como veis son sencillas Son misiones sencillas Entrar en la zona de enemigos Coger tus paquetes Y la cárcel Y bueno, los objetos que coger de camino Pues Tuyos son Lógicamente Bueno, vamos a lo que nos queda El meollo ese Que era esa puerta de ahí A ver, espérate Que viene un idiota Lo bueno es que no hay coléricos ¿Vale? Dentro que cabe Coléricos no hay Por ahí no puedo entrar ¿Cómo me vienes tú? Este estaba tostado O sea que es posible que haya salido De los de allí A ver, esto se puede No, eso no se puede quitar Y me indica que hay algo Sí, me paso Esta se debería poder abrir Sí, es fácil No, espera, espera, espera Que viene uno Mira, voy a aprovechar Para usar el guión Y así puedo abrir la zanagula Tranquilamente Venga Qué fácil Se supone que se abrirá rápido Sí Vale Eso es Vaya, un explosivo Aquí me voy a poner esto Y la escopeta Toma Joder, qué escopetazo Han salido los 4 o 5 que había ahí Joder Lo deja fritos ¿Qué vas a tirar tú? Mira tú, ha denado A volar cabezas Sí, señor Una tubería Aguare como Me quita vida el humo ese Es que parece que los Parece que así puedo pasar Amigos por detrás Fuera Claro, entran por ese hueco Vale, completado Toma, idiota Esa tubería De hoy me has salido tú Vamos al camuflaje Vale, ya le he pillado el puntillo Estos ahí A ti es que se me va como Flaje Ahí está A ver qué hay aquí Esto imagino que habrá algún interruptor para poder desactivarlo, pues si no, ¿cómo vas a entrar ahí? Tiene que haber algún interruptor para quitar el humo, o para que active un sistema de ventilación o algo así ¡Cállate, hombre! Vale, pues no me detecta nada Y yo lo que quiero es coger eso de ahí, pero a ver cómo lo cojo Esto Por ahí no puedo entrar Hay una puerta Qué curioso, tío Ah, briseradura es difícil aquí Esos cofres tienen que tener algo bueno, y lo sabéis Ahí está A ver, ¿qué tienes tú? Todos son difíciles, por lo que veo, todos los cofres Se va por ganzúas Tenemos una hoz Lo que estoy consiguiendo es peor que lo que tenía ya Oh, va, a la primera Pachuela cruel Bueno, ahora sí que ya tenemos todo esto De arriba a abajo, bien revisado Venga, vámonos A ver, por allí no voy a poder pasar A no ser que haya alguna manera de despejar el humo este Y no la hay ¿No? Vale, está todo calmado Ya no hay enemigos Mira, se ha desactivado hasta la electricidad de... Ya me la he dado como por hecha Ahora solamente volver hasta... Bueno, salir de aquí, vamos, por así decirlo Tengo interés en saber esa misión del tío del puente, macho Que se nos quedó ahí Ah, bueno, claro Es que el raíl No está toda la zona electrificada Está en una parte Por eso he dicho yo Anda, se ha quitado hasta la electricidad No, no, no No se ha quitado la electricidad ¿Y eso? Que tiene una cadena ¿Se puede abrir? Eso es Salir de la zona cuarentena Bueno, pues esto es la zona de cuarentena Para que os hagáis Entrar en una Limpiar los enemigos Conseguir los paquetes de ayuda y suministros Que sabéis que nos dan puntos de superviviente Y poco más Esto es Vamos a hacer un par de ellas Aunque ahora Lo que queda del capítulo Voy a ir a investigar el humo ese de la casa Porque ya es que se me ha quedado eso ahí A ver, ¿qué es esa? A lo mejor es una misión secundaria Que nos habíamos dejado en su momento Vale Vale, vale, vale Vale Esto no nos lo da como por completado Simplemente porque es una misión repetible ¿Vale? Vale, son todas zonas de cuarentena Vale, vale Y de... Misiones principales No se nos ha activado la misión secundaria del tío del puente ¿No? Por lo que veo Bueno Pues vamos nosotros a investigarlo A ver Ponemos esto Nos ponemos el gancho Vale Y nos tiene que aparecer en el puente Ahí está Esto La casa de la que sale humo rojo Según estoy a la izquierda Por aquí Un escupidor Paso de él directamente Una casa de la que sale humo rojo A ver Por aquí Muy bien Muy bien Vale Tengo que atravesar el túnel este Eso parece Por aquí La casa tiene que estar por aquí Ajá La casa de la que sale humo rojo Ahí está A ver Usar Por fin Ya empezaba a temer que no vinieras Si sigues echando tanto humo rojo Vas a recibir todo tipo de visitas Solo me queda del rojo Aún así has venido Así que funcionó Dale este sobre a Asiz en el bazar Dile que es para Ryan Fosforo rojo Lejía Yodo Ácido clorhídrico Eter dietílico Nitrato de fenilmercurio No es precisamente la receta de la abuela Lena Soy Crane ¿Estás ahí? Crane Soy Amán Lena está ocupada ¿Puedo ayudarte? Alguien acaba de darme una lista de la compra con fósforo rojo, lejía, yodo, ácido clorhídrico, éter dietílico y nitrato de fenilmercurio Y después alguien te ha dado una receta para hacer psicotina Una anfetamina barata que los hombres de Ray usan para permanecer despiertos durante días Los coléricos son más razonables que alguien hasta las cejas de esa cosa Creo que debería mandar a ese tipo al paro En realidad, estamos desesperados por conseguir nitrato de fenilmercurio Es un desinfectante de laboratorio y se nos ha acabado ¿Quieres que me encargue de su lista de la compra? Sin duda Después ven a verme a la torre Tengo una idea que podría obstaculizar sus actividades Vale Visión de túnel Pues la vamos a hacer Vale A ver ¿Dónde nos manda? Nos manda a... Ah, tenemos que buscar a Cid en el bazar Vale Hay un vendedor aquí cerca, me dice A ver ¿Ahí arriba? Echa un vistazo si quieres Anda, pues mira Nunca sabes dónde vas a encontrar un vendedor Pues mira, una espada corta mortal Naranja 785 Vale, la voy a comprar Eh... Katana todavía no tengo Lata para bombas Munición de escopeta Munición de pistola Hasta arriba Vale Alcohol Vale Lo demás Y de vender Pues voy a vender La chuela cruel esta Eh... El espadón medieval fuera El pico La hoz El bate La tubería Y todo esto El joyero Cuatro bolsas Tres de café Y cinco cigarrillos Muy bien Vale Entonces tengo que ir y conseguir Este punto de ruta Le quitamos Ahí Buscar a Cid Y conseguir ciertos componentes ¿No? Mira, este tiene aquí La cerradura normal Vamos a quedar No, espero nada bueno Pada corta mortal Y café ¡Vaya! Genial Mucho ruido Y ahora van a venir El vídeo Se apunta para Mira, aquí hay una planta Para coger Clic en toxico Me lo llevo Vale Este es el colegio Repasar esta Al otro lado Yo creo que si voy por la copista Pararé menos Madre mía Cómo ha quedado la ciudad Eh, chavales ¡Uf! Un juegazo Ya lo he dicho Lo he disfrutado muchísimo Muchísimo Y seguir explorando Fuera de cámara Lo haré Rincones Para encontrar Cositas interesantes No, ahí no puedo subir Vale, estamos aquí En el azar Tengo que encontrar Un tal Aziz O algo así Se llamaba Tienes una oferta especial Y yo tengo Una oferta especial Para un tal Aziz A ver Esto se va a hacer ¿Quién es el tal Aziz? Ese, a ver Este volcán Una pala Tú no eres Aziz ¿No? Aquí está la bruja Esta Que nos vendió las pociones Menuda Menuda misión secundaria Madre mía Menudo chiringuito tiene ¿Qué tienes aquí? Bruja Una nota ¿Vale? No hay nada mal Interesante para coger aquí Antes esta ciudad Estaba bastante bien ¿Sabes? A ver Este es el tal Aziz Seguro Míralo ¿Eres Aziz? Me envía a Ryan ¿Qué le pasó a Sam? ¿Tú qué crees? Os arriesgáis demasiado Ahí fuera Verás Tengo todo Salvo el nitrato De fenilmercurio Entonces no tienes Lo que necesito A Ryan no le va a gustar Cuando se entere ¿Qué puedo hacer? El mensajero Estrelló su coche Anoche en un túnel Ahora está con a Sam Y tu nitrato de fenilmercurio Está en el maletero De su coche Si lo quieres Tendrás que ir a por él Porque en Harran No hay más Ese era el último lote ¿Qué aspecto tiene el coche? Es blanco creo Solo recuerdo eso Un coche blanco ¿De verdad vas a hacerlo? A Ryan no le gusta Que le decepcionen Pareces fuerte Si sales de esta Puede que tenga Un trabajito Para ti A ver ¿Qué me indica? ¿Cuál de los dos túneles? Claro A ver ¿Ahora cuál de los dos túneles es? Bueno No estamos lejos ¿Sabes? Que pille más cerca Que primero llegue Total Voy a tener que probarlos los dos A ver Por suerte de día No hay coléricos A ver Esto es una pequeña estación de tren Una peadero Ese debe ser el túnel Sí O uno de ellos A ver Sí efectivamente Un pequeño peadero Bueno Bueno aquí en el túnel No me va a hacer falta ya El gancho Vamos a ponernos Otros Por si acaso Ha dicho que era un coche blanco ¿Vale? Esto es un coche blanco A ver si este tiene No creo que sea Cigarrillos Un coche blanco Este también es blanco No me jodas tío No me jodas tío Genial tío ¿Cómo se quita esa mierda tío? Aquí no está No es este el túnel Cuidado Uf ¿Cómo quita eso? No mal que no hay víricos por la zona Ahí se queda el coche sonando Venga Iros para allá todos A ver Centrémonos El otro túnel Buah Este tiene que dar una vuelta increíble Por aquí Es este el túnel El más alejado Un coche blanco Que no me haga la misma puñeta De lo de la alarma Genial tío Escupidores Este es el túnel Ala ya vienen los víricos A tocar la nariz Vamos a echarnos camuflaje A ver Empecemos con los coches blancos Este ¿Eso qué es? Cabo eléctrico Homenaje de cocina Viene bien para los petados Aquí nada ¿No? Nada ¿Eso voy aquí? Sí Vamos a meter un poquito El camuflaje Vale Vale Nada Joder Qué casualidad Que justo cuando yo explota El barril ese Tío A ver No veo nada Tío ¿A qué es este el coche? No jugáis A la bestia ¿Cómo es posible Que me haya dado Si he saltado para un lado A ver Bueno ahí entiendo Que la onda expansiva Del golpe Todavía Pero Hostia Quiero ver Más rápido Me ha dado el cabrón Con lo lento que Cuidado que ya no tengo Si es que puedo acabar Directamente con Con el rifle Y no me complico la vía Se ha muerto solo Se ha muerto solo Venga campeón Necesito gastar un botiquito A darme que vienen Los puñeteros víricos A ver ¿Será eso? Amán Tengo tu nitrato De fenilmercurio Excelente Tráelo aquí Vale Había que atravesar la estación Sube Ahí está Y Amán está ¿Era este no? No Ese no era Pues era igual que ese Este Ah no, no, no Espérate Que me manda a otro lado Ah claro Me manda el de la radio No a este de aquí Bueno ya que estoy Con este voy a ver Que tiene Sable violento No está mal A ver Casa para botiquines Mira Plástico Que nos puede venir bien Munición Vale Vale Vámonos No es ahí No es ahí Claro Yo pensé que era este No, no Es el que nos ha hablado Por radio Se vamos a ir saltando Para ganar unos puntillos De Y ya A ver Mira Al corazón Sálta a ti también Vale Vamos a ver Que recompensa tenemos Para hacer esto Voy a entregarle el PAS A este Mendas Toma 50 Vamos a cogerle Los suministros Vale Aman Aman Ah Me obliga a subir Vale Subir al incenso Vale 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 Mira este tiene una misión para nosotros A ver ¿Cuánto quita la pistola que tenemos nosotros? La de Raiz 376 Mejor pistola que esa no va a haber Seguro A ver ¿Qué tenemos por aquí? Munición de escopeta Me va a decir que voy hasta arriba Sí Voy hasta arriba de todo Vale Y de vender ¿Puedo vender algo? Pues sí Esta espada El bate Café Y los cigarrillos Vale A ver Hay ahí un tío que nos da una misión Pero está en un piso superior Eres un salvador Rayan no pensará lo mismo cuando acabe con él Tengo una idea mejor Llévale esto en su lugar Es Diabolón Un inductor del sueño Haz que prepare un lote con esa cosa Y los matones de Raiz soñarán con los angelitos A Raiz no le va a hacer mucha gracia No creo Pero les vendrá bien dormir un poco Y no queda más nitrato de fenilmercurio Así que supongo que va a quebrar Me gusta tu actitud, Aman Bueno, a Raiz Raiz está creando malvas O sea que Yo creo que ya Claro, se supone que esta misión la tenía que haber hecho antes ¿Sabes? Había quedado ahí colgada A ver, un piso más para arriba Me está diciendo que hay un tío que tiene una misión para mí Vamos a ver A ver quién es A ver si queda alguna misión secundaria por ahí por hacer Eh, no Por aquí Sí Está aquí dentro ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Esta mujer? Salma Ah Vale ¿Sabéis quién es esta mujer? Esta mujer No sé si os acordáis Es un tipo Que yo le di una pistola Y le dio una Y luego me lo encontré En la zona de la ciudad vieja Esta era la mujer Y la madre del niño No era malo Pero Veía las cosas a su manera Hay muchos como él por ahí Davut quería que él lo tuviera Davut se llama ¿Podría hacerlo a Sammy y decirle que es de parte de su padre? Es usted un buen hombre, señor Crane Gracias Buena suerte Salma Vale Era una recompensa Simplemente una finalización de misión Vale No tiene nada para mí Vale Vámonos Abajo 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 Y de aquí al accesor Le doy el paquete de vuelta a Radiant Menudo cambiazo vamos a hacer Aunque bueno Los hombres de Raid Los que queden Que estén por ahí dispersos No creo que tengan mucha gana de Huerga ya Su líder se ha ido a hacerle puñetas Pues ya me diréis Bueno Pues Termino esta misión Y dejamos el capítulo aquí Mañana grabaré otro Haciendo otro par de misiones de cuarentena Y poco más nos queda Por cierto A los que Estéis interesados en echar un vistazo a A la expansión de Following Que es buenísima Os aconsejo por supuesto que la veáis Lleva su vida algún tiempo En el canal Bastante De hecho la jugué poco después de que salió O reciente de que salió Porque me gustó tanto de Inline la primera vez Que Que traje la expansión Al poco tiempo de salido Si fue de estreno O casi de estreno Pues Os vais a la lista de reproducción Ahí estará De todas formas voy a hacer Una publicación en la pestaña comunidad Para mientras voy preparando cosas nuevas Antes de que venga la aluvión de lanzamientos Que va a venir una aluvión de lanzamientos al canal Espectacular Ya sabéis Resident Evil 3 Final Fantasy 7 Remake Después vendrá De las sofás parte 2 Y Ghost of Tsushima Que también tiene una pinta increíble De los samuráis Vaya final de generación Nos está quedando con Play 4 Uff Juegazo tras juegazo No estamos muy lejos Eso es He caído en un sitio Donde no me puedo Subir Ahí Por aquí Espérate que aquí Tampoco Eso es Siempre es mejor ir por las alturas Vale Mazar está ahí Ah bueno Es que no tengo que ir al bazar Claro Tengo que devolvérselo a Ryan El tipo de la casa del humo rojo Ese es por aquí Vale La casa del humo rojo está por ahí Hostia Unos madones Venga 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 Citaros todos Ahí va Vamos a movernos Recargamos Eso Aquí entre los coches Y viniendo Venga Venga Unos encomitados a cada uno A las piernas ¿Qué das tú colega? Me gusta tu sombrero Vale ¿Y estos qué tienen? A ver Dinero tienen poco No me interesa Me interesan armas Venga Venga a ver tú Vale Pero déjame algo en condiciones A ver Bueno No puedo vender ¿Ya está? A ver Ryan soy yo Tengo tu material Abre Gracias Estaban a punto de prender fuego al lugar ¿Quiénes eran esos tipos? La competencia No queda más ni trato de definir Mercurio en Harran Así que querían quitarme mi último pedido Toma un pequeño regalo por acudir en mi ayuda Supongo que este será mi último lote Ha sido un placer negociar contigo Te daré un consejo Cuando termines tu acuerdo con Rails Vete a otro sitio No te quedes aquí Voy por delante de ti colega Yo más bien diría todo lo contrario Historia completa Anda Vamos a echar un vistazo A ver de qué me ha salido ese trofeo Ay Que lo tengo Tengo el internet desconectado Bueno Luego lo veo Bueno Pues parece que ahora sí Tenemos todas las misiones del juego hechas Quedaba esta Bueno Pues nada más amigos Aquí lo vamos a dejar El próximo día seguiremos con alguna de las otras misiones Que quedan De La zona de cuarentena Mira hay un depósito químico Hay un aparcamiento Hotel Dragón Rayado Este del hotel tiene buena pinta Apartamento Nueva Anatolia Bueno Eligiré un par de ellas Y grabaremos otro capítulo A ver qué os parece Por mi parte nada más Os mando un saludo Y ya sabéis Nos sigamos viendo por el canal Cuidaos Y ya sabéis 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 Y ya sabéis